¡SUSCRÍBETE! Como ven, yo puse el agua salada en un recipiente de cristal para mostrarle las impurezas o sea que está un poquito sucia todavía ¿verdad? entonces lo que tenemos que hacer es dejarla reposar por 24 horas así todas las impurezas se van al fondo y no afectan el proceso de hacer la sal así tendría que quedar después de 24 horas porque todas las impurezas se van al fondo ¿ves? ¿ves las impurezas? están todas en las esquinas así que ahora lo que vamos a hacer es empezar a hervirla ¡Hola y bienvenido! en este vídeo te voy a enseñar una técnica bien fácil para extraer sal marina del agua de mar y como se dice esta técnica se hace sola porque lo único que tienes que hacer es hervir el agua pero ¿qué pasa? muchas personas cometen el error de no dejar reposar el agua y ¿qué pasa? cuando llega el momento de extraer la sal la misma cambia de color queda como un color marrón porque está llena de arena, de algas y de impurezas así que el primer paso para hacer esta técnica es agarrar el agua de mar y dejarla reposar por más de 24 horas así todas las impurezas se van al fondo y ahí sí comenzar a hervirla a fuego rápido pero ¿qué pasa? cuando queda un poquito de agua ahí la tienes que poner a fuego mínimo primero para no quemar la sal y segundo para que la sal no empieces a picar para todos lados una de las cosas que vas a notar es que de repente la olla está por la mitad la olla está por la cuarta parte y no ves ratos de sal y vas a decir esto no sirve para nada porque eso fue lo que me pasó a mí yo revolvía, revolvía, miraba no había sal pero después cuando queda un poquito ahí es que empezás a ver la sal marina entonces vamos a empezar a hervir el agua y te voy a mostrar todo el proceso bueno amigos así que va quedando como ven todavía está un poquito húmeda con el fuego siempre cuando llegue a este punto al mínimo lo más bajito posible porque lo único que queremos hacer en este momento es secar la sal yo traté de mostrarle con la cuchara como iba quedando el proceso pero la cámara rápida no lo agarró así queda la sal ¿ven? ¿qué cantidad puedes sacar? todo depende la cantidad de agua que uses ¿verdad? cuanto más agua usas más sal vas a sacar entonces como viste es muy simple el proceso para llegar a este punto me tardó 40 minutos por eso puse la cámara rápida siempre como vos viste en el vídeo vas haciendo esto y revolviendo casi todo el tiempo para que no se te pegue la sal mucha gente lo que hace es dejar que se consuma toda el agua y después lo que hace cuando está todo seco raspa la olla pero de esta forma es mejor ¿ves? cuando ya llegue a este punto tenés dos opciones lo seguís calentando hasta que se seque que eso es lo que quiero hacer yo o lo sacas así cuando está medio húmedo y lo pones al sol ahora ya te voy a mostrar como queda seca ruta Bueno y así te tendría que quedar, casi sin humedad, ves, vamos a agarrar la otra cuchara, esta yo la uso para agarrar las esquinas, así te tiene que quedar cuando la sacas de la olla. Después lo desparramas, así en el plato. Y la dejas que se siga secando, pero ya está casi seca, como ves. Acá tenemos agua purificada. ¡Gracias!